Estrear Llegó el boss, llegó el boss Pa' que sepa, pa' que sepa Necesito coronar, necesito coronar 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 De la vuelta y maroma, tigre verdad No es broma, es que suelta la cotorra Me quieren frontear y me copiaron De las tenes y las gorras a perra Ya le di, tiene gagorra El espiar los pupilos míos, no es broma No les suelto, ni ellos borran, de defenderlo me canse, son unas locas Necesito coronar, necesito coronar, necesito coronar, necesito coronar Necesito coronar, necesito coronar, necesito coronar, necesito coronar Necesito coronar, de la vuelta y más roma, tripe de verdad No es broma, hay quien suelta la cotorra, me quieren frontear y me copian Las tenis y las gorras, esa perra, ya le di, tiene gangorra Les vi a los pupitos míos, no les suelto, ni ellos borran, de defenderlo me canse Son unas locas, nunca salen sueltos, en verdad, lo que pasan es viviendo envueltos En eso ya estoy envuelto, tigres, frescos, traicioneros, el alma, coña, que se vive, que se quiero Pisando, creen que van a subir, y lo que no saben es que la gente más se enamora de mí No ven que yo soy de las 10, no doblamos, no engañamos a los fueros Nada más, le damos y la mandamos, ustedes son muercitas, se pasan los paños Necesito coronar, necesito coronar, necesito coronar Necesito coronar, necesito coronar, necesito coronar, necesito coronar, necesito coronar Necesito coronar, de la vuelta y más romántica, de verdad No es broma el que suelta la cotorra, me quieren frontear y me copian Las tenis y las gorras, esa perra, ya le di, tiene gangorra Les vi a los pupitos míos, no les suelto, ni ellos borran, de defenderlo me canse Son unas locas, pagán, pa' que respete Reiro, pa' que respete 40-101 de algún Florida Underground Records Mi compañía